Otro tema que quería comentar es el campo del golf, que es un tema que ha estado hoy en la agenda nacional respecto al campo del golf de Tangolunda, que ustedes seguramente lo conocen. Digo no porque hayan ido a jugar, sino porque pasa uno y observa uno esa zona hermosa, bella de lo que es nuestras bahías aquí en Tangolunda. Quiero hacer las siguientes puntualizaciones. En los últimos días hemos observado una campaña para desinformar y manipular a la opinión pública. Se difundieron muchas noticias falsas. Una campaña grosera, agresiva, contra el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dijo que el campo de golf fue tomado por la fuerza y también que la Guardia Nacional golpeó a trabajadores. Mentira. No hubo tales acciones y quiero dejar muy claro este tema. ¿Por qué lo quiero dejar? Porque no estuvieron nuestros delegados de paz, tomaron fotografías, estuvieron presentes. Por el contrario, los elementos de la Guardia Nacional acompañaron a los inspectores de la Profepa, que revisaron la integridad de los sellos de clausura colocados en el campo de golf, porque se denunció la presencia de hombres armados y no es cierto. Cuando terminó la diligencia, se retiraron. Se hizo valer el Estado de Derecho. Y quiero dejar muy claro. El campo de golf de Tangolunda nunca fue propiedad privada de un particular. Estaba concesionada o concesionado porque siempre ha pertenecido a la nación. Dicha concesión no fue renovada legalmente y tampoco se logró un arreglo entre el Gobierno de la República y el anterior concesionario. Por ello, reconozco y respaldamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el campo de golf sea un parque público, un bien de la nación, al que pondrán a acceder todas y todos los mexicanos y no sólo quien pueda pagar. Ahora también, como ven en las fotografías, llega a estas playas hermosas de Tangolunda y serán públicas y podremos tener el derecho al acceso sin restricciones las y los oaxaqueños, las y los mexicanos que deseen visitar este hermoso lugar. Y será un parque al servicio del pueblo, de la nación.